No tienes que pedir perdón, tampoco vas a perdonar, hirieron a tu corazón de la manera más vulgar. Andas buscando explicación y no la encuentras, falta de comunicación, no te quieres dar cuenta. Con malas artes, de tal manera, metido en una ratonera y sin escape, con malas artes, todo estudiado, te quiero pasar por el aro. No tienes que pedir perdón, tampoco tienes que llorar, el tiempo dará la razón, pero tendrás que penear. La vida va a continuar y estás jodido, pondrá cada uno en su lugar, no sufras más amigo. Con malas artes, de tal manera, metido en una ratonera y sin escape, con malas artes, todo estudiado, te quiero pasar por el aro. Con malas artes, de tal manera, metido en una ratonera y sin escape. Con malas artes, de tal manera, metido en una ratonera y sin escape. Con malas artes, con malas artes, todo estudiado, te quiero pasar por el aro.